Buenas tardes, pues hoy, hoy podemos decir que es una transmisión especial esta que estamos realizando en estos momentos. Déjenme decirles que, híjole, ahorita se me puso chinita, chinita la piel con una situación. Y una de esas situaciones, amigas, amigos, que hacen que el corazón rebose de felicidad, que el corazón se sienta en plenitud, pero sobre todo, que nuestra condición de seres humanos se sienta colmada, se sienta satisfecha. Y más por lo que voy a contarles. No estoy solo ahorita aquí en este espacio. Si ustedes se fijan, estoy grabando en modo selfie, del otro lado del escritorio. Pues hay dos señoritas que están compareciendo aquí a las oficinas de Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato. Alabo, alabo en primer término la conducta que están asumiendo. Yo les comentaba que si gustaban, pues las podíamos grabar también para que ellas aparecieran aquí en la filmación. Me dijeron, no, no queremos ni que se vean nuestros rostros, ni dar nuestros nombres. Ya estoy viendo sus comentarios, ya vamos al grano, vamos al grano. Gracias, gracias López Rangel. Miren, estas dos señoritas me están informando que por allá, por el rumbo de lo que es la colonia Laivet, ahorita al filo de la una, quince de la tarde, abordaron ellas una combi, la combi que va de la IVEC a Magallanes, una combi de las verdes, desde luego, suben, se suben a la unidad y ven, ven un rollo de dinero tirado, tirado en el piso de la combi. De ahí se van por ahí a lo que es, pues, la central, la central de las combis, es allá enfrente de Gasolinera Reyes, ahí le hacen el comentario a la despachadora, me imagino que ha de ser nuestra buena amiga Cristina. ¡Cristi! La chaparrita, chatita, hombre, muy bonita muchachita. Muchas gracias, Cristi. Cristi les recomienda que en razón a que ignoran de quién es ese dinero, que no saben quién lo tiró, que comparezcan aquí a suroeste de Guanajuato, a efecto de darle publicidad a esta situación. No les voy a decir qué cantidad de dinero es, pero es algo considerable. Le hago la atenta y cordial invitación a quien haya tirado ese dinero en la combi que salió a la 1.15 de la tarde de la colonia IVEC, para que pase aquí a suroeste de Guanajuato a recoger su dinero. Como siempre lo hemos hecho, necesita traer una identificación oficial, que bien puede ser su credencial de elector o una licencia de conducir. Vuelvo a insistir, pasen por ese dinero aquí a las oficinas de Grupo Suroeste de Guanajuato, ubicadas en calle San Miguel, número 2, Altos. Y vuelvo a reiterarlo, están aquí conmigo las dos señoritas que trajeron ese dinero. Mis felicitaciones, muchachas, mi reconocimiento para ustedes. Se los decía cuando me empezaron a comentar, pocas, muy poquitas gentes, las que hacen este tipo de actos, este tipo de acciones, que amigas, amigos, engrandecen totalmente a la persona, porque en estos saciagos días que vivimos, pocas son las gentes que tienen ese gran valor llamado honradez, ese gran valor que se llama honestidad, y desde luego el otro valor, la fraternidad, el respeto, la ayuda mutua a los demás. Con ese dinero que nos van a entregar ahorita, caray, este, pues se puede vivir un buen ratito, hablando en cuestión de alimentos, es una buena cantidad de dinero. ¿Me lo pasan, muchachos, para mostrárselos? Aquí está, miren. Es una buena cantidad de dinero. Entonces, les vamos a hacer un recibo a las señoritas, para que ellas acrediten que dejaron aquí el dinero, y para nosotros, un servidor, tener el compromiso moral, y sobre todo el compromiso legal, de tener a disposición del propietario, o propietaria de este dinero el mismo, y que pase por él, aquí va a estar, su dinero está seguro. Muchachas, estoy viendo muchísimos comentarios, las están felicitando por esta acción, y casi todos coinciden, en que pocas personas como ustedes. Pues, amigas, amigos, esa es la situación, corran la voz por allí, yo sé que esto corre como reguero de pólvora, pero sí les voy a agradecer que lo comenten, y pues ahora sí, la persona que haya tirado este dinero, en primer lugar, me deberá de identificar su persona, con una credencial de lector, o una licencia de manejar, y en segundo, indicarme qué cantidad es la que perdió, y de qué denominación eran los billetes. Así las cosas. Que tengan ustedes una tarde excelente, buen provecho, y nuevamente nuestro reconocimiento, agradecimiento, para estas dos señoritas, que vuelvo a reiterarlo, pocas como ellas, y qué bueno veo, veo que están emitiendo figuritas con aplausos, yo también les invito, un fuerte aplauso, a estas dos señoritas. Que Dios las bendiga, muchachas. Estoy contento también, hasta ahí, híjole. Bien, voy a presumirles, hay billete, hay billete, billete, están a disposición, de su legítimo propietario, o propietaria. Hace rato subíamos un video por ahí, no los trajeron, no les digo la cantidad, porque es base para quien tenga reclamarla, ni les digo las denominaciones, de los billetes, porque también son base, para reclamarlas, pero aquí está este dinero, que fíjense ustedes. Vamos a poner aquí en la mesa, para decir, no, solamente para decir, y agradecer, a esa persona, honorable, que todavía existe, bueno, las dos personas, honorables, que todavía existen, que está primero, la honestidad, antes, del, el, moñito de, de billetes, o de centavos, que no le caerían mal a nadie, pero tampoco, le enriquece a nadie, entonces, como decía, por ahí, el dueño de, o el gerente, de aquí, de México, decía, si no es tuyo, tiene que ser de otra persona, pues, si no es de él, es de otra persona, muchísimas felicidades, a la persona, que vino, a traer, ese dinero, para que, regrese, a su legítimo, propietario, ojalá, aquí está, el licenciado, haciendo, su labor, en su roeste de Guanajuato, nuestro, medio de comunicación, también, muchas felicidades, a las dos personas, que vinieron, a traer ese dinero, ojalá, que venga, su legítimo, propietario, por ese recurso, aquí está, no se va a tocar, ni se va a hacer, mal uso de él, tampoco, a lo mejor, un préstamo ahí, como los de, no, y fíjense, que tan noble, tan noble, la acción, de estas 12 personas, 12 personas, no quisieron, que las laváramos, no quisieron, que se les tomara foto, ya al final, logré convencer, a una de ellas, que nos dejara, su nombre, su domicilio, el nombre, no les voy a decir ahorita, pero ella vive, ya en la colonia, linda vista, ya que pasen, por este dinero, que comprobemos, que quien peca, es el verdadero, o verdadera dueña, vamos a conocer, la noticia, con poco y platillo, y entonces, sí, les digo, de quien se trata, una de estas, señoritas, que caray, este, manifestó, un textual, dijo, mire, dijo, si yo hubiera querido, me lo quedo, dijo, pero con qué gusto, con qué satisfacción, hubiera yo gastado algo, que no es, lo ajeno, no se disimita, no, ni ríde, tampoco, muchísima felicidad, esa nueva buena, esas siete, son las que necesitamos, y más ahorita, en la cuestión de, de la pandemia, ya viene, ya viene el señor, del dinero, ay, el señor, sí, lo pasamos, para que se vean, sí, a ver, amigas, amigos, ahorita, que parecía, que tumbaban la puerta, ya apareció, el dueño, de los dineros, que, nos trajeron, hace rato, una silla, sin tres, sin hacer, si, no creo, hacemos, para que, ahora, nos acomodamos, ya, que se pasen, con el perrito, de ustedes, muy buenas tardes, buenas tardes, pásen, 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 si, sí, bien, y el, pásen, de ese, por favor, y, y, más gracias, ¿Cierto? ¿Se llamó el nombre? Gracias. ¿Cómo está? Más o menos. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, no, sí, no, por favor. Se lo ponemos porque ya en la consulta de mi vida ya no puede ser un poco más de trabajo. Díganos su nombre, por favor. Estamos en vivo aquí. Me llamo Javier Arias Morales. Soy de la comunidad de Madallanes. Muy bien, don Javier. Y díganos, ¿con qué usted visita a ti? En la mañana, o sea que el día de hoy tenía una cita con un especialista para hacerle un estudio. El cerebro. Ok. Entonces, como ando mal del cerebro, agarré yo un dinero. Son 10 mil pesos en billetes y a 500. Ya lo escuchó usted bien. Yo me lo puse en la bolsa. Ajá. Y entonces, creo que se me tiraron. En la combi. En la combi. Y quería buscar a Chavier que la traía, pero ni le recuerdan su facción, mucho menos por su nombre. Y ni su número de vehículo, exacto. O de placas. No conocía nada. Entonces, quise hacerle, pero no. Entonces, fui a preguntar a esta muchacha. Despachadora de... ¿De calzavista? No, no, no. Despachadora de los mil más cómicos. Ah, de las cómicas. Porque estigna la chatita, la chatita bonita. Ella me dice, yo le voy a decir que hay un señor que encontró ese dinero. Mal no sé cuánto hay, hay así que solo sé que traía billetes y 500. Eran todos ya en la 500. Eran 10 mil pesos que me puse a la casa. Porque en esa año yo vivía con grasa y tenía 500 pesos. Pero era especialista. Era especialista, aparte de... Y ya no lo vio el especialista, don Javier. No, me tuve que regresar a la casa, por lo menos para traer, para llevar algo de con él. Pero ya no lo vio, no lo tuve. Era lo que estaba ahorrando. Sí. Poco a poco. Pues fíjese, don Javier, déjeme comentarle. Que aquí, a las oficinas del surreste de Don Empuato, aquí del licenciado Cabarillo, vinieron dos personas honestas que no quisieron dar su nombre ni tomarse fotos ni video a entregar ese dinero. Porque ellos se lo localizaron. Todavía hay personas con esa bondad, con esa honestidad, con esa gratitud. Aquí está el dinero. El licenciado nos va a contar para que el público lo vea. Aquí están los 10 mil pesos para que vean que el licenciado tampoco agarró con los cigarros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. Diecisiete, diez mil, diecinueve y veinte, diecinueve y veinte, diecinueve y veinte, diecinueve y veinte. Diecinueve y veinte, diecinueve y veinte. Diecinueve y veinte. Ahorita le voy a decir el nombre, si vayas, ten a ver. Diecinueve y veinte, diecinueve y veinte. Diecinueve y veinte. Sí, ya me veinte. No sé que son millones de que quiero, pero no sé cuánto traería. Me puse diez mil pesos. Mire, ahí están los diez mil pesos. Esta labor, de verdad, nos da mucha satisfacción a nosotros como medios, en este programa de polémica a la otra lado del puente, de poder ayudar a personas como usted, tener y reconocer gentes con ese valor y con esa necesidad, como estas dos personas, estas dos féminas, que vinieron a hacer entrega de ese recurso y de decir, nos encontramos este dinero, pero como no es mío y no me lo gané y no estoy en posibilidades de gastármelo porque no lo voy a disfrutar, ya vengo a entregarlo para que lleguen. Por supuesto, don Javier, por supuesto. Y aquí se refierta. A ver, licenciado, denles el nombre, por favor. Miren, nada más una de las señoritas nos proporcionó el nombre y eso ya fue ya cuando habían dejado el dinero, ya cuando les habíamos pedido que, pues una foto o algo, se negaron por completo. ¿Cómo le saqué el nombre? Le dije, oiga, es que cuando venga la persona a recoger su dinero, sea hombre, sea mujer, el propietario, pues por lo menos que le den las gracias, ¿verdad?, y que se reconozca esa gran honestidad. Una de las señoritas se llama Patricia Landín y ella vive allá por la calle Juan Rulfo, en lo que es la colonia Bellavista. Inclusive ella fue la que me refirió, que alrededor de la 1.15 de la tarde se subió a la combi que va a Magallanes. Ella aborda la combi junto con la otra señorita en la colonia Lainé y descubre, Patricia descubre el dinero y lo recoge. Y conjuntamente con la otra señorita se vienen a la parada de las combis acá por la gasolinera Reyes. Y ahí, ahí, este, Cristina, la chatita de oro, este, les comenta, dice, miren, ¿por qué no van allá con camarillo y que él suba la nota? Y así pues se quitan de problemas. Desde luego subimos la nota en vivo. Y caray, miren, hasta chinita me pongo. No, pues muchísimas felicidades, don Javier. Ojalá que ese dinero... Una y mil gracias, señora, a todos. Un aplauso para usted. Gracias, señora. Patricia Dandil. Un aplauso para Patricia Dandil. Que Dios la bendiga. Que Dios la bendiga. Y que Dios la cuide por siempre. Porque donde quiera que esté, donde quiera que ande. Porque usted es una persona incachable, podría decir así. Porque de estas personas no las hay ahorita en abundancia, pero de verlas, aunque sea una o dos, unas poquitas, pero las hay. Por lo tanto, se los agradezco en el alma que hayan recuperado este dinero, porque soy pobre. Y yo tuve que navegar un tiempo para prepararme para una situación de mi cerebro. Y que hoy, venía precisamente en eso. Y tuve que negar porque, ya cuando vi que no tenía mi dinero, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. No, me imagino la decepción y la frustración que se siente cuando uno también, hemos llegado todos a perder algún, algún dinero. Si a veces cien pesos que se tiran nueve. Si, imagínese bien. No, no. Es que la vida ahorita está un poco difícil. Cada, cada vida, que ya, pues, ya no, 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 no alcanza el sueldo con poquito. Pero ya necesita ganar uno, pues, lo suficiente. Y el caso es de que en ocasiones pasamos privación por falta de ello. Y ahora, no sé de qué manera, me siento mucho, muy comprometido. Me siento porque estos centavitos en otra persona con más posibilidades que obtenerlos es fácil. Pero para nosotros poder, sí, y ya en edad que no podemos trabajar para recuperarlo, pues, es un poco difícil. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos los que me hicieron este gran... No, 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 al contrario, para nosotros es un gusto y un honor y una satisfacción enorme poder estar y ayudar a este tipo de asuntos y de cosas. Esas son las satisfacciones que nos deja este trabajo del periodismo, de los medios de comunicación. Y, por lo tanto, ojalá que, que, que recupere pronto su salud, que ha recuperado su, su dinero. Muchas felicidades a Patricia. Muchas, muchas, pero muchas felicidades. Aunque no tengo el honor. Un aplauso, un aplauso para Patricia. ¿Dónde se hizo? En la calle Juan Rulfo. Allá por donde viene mi compadre, el Dr. Gerardo Márquez, salió por esa calle. Híjole. Calle, perdón. Calle Juan Rulfo. Rulfo. Juan Rulfo. 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 Amén. Muy bien. En la colonia... Linda Vista. Linda Vista. Ahí pegadito al Ibeque. Muy bien. Yo me gustaría ir a demostrarlo a ustedes personalmente y quiero buscarlo. Y a ustedes, mujeres, tan, tan amables, conmigo. No, no quiero. No quiero. Personas. Compleas. Personas que usan el cerebro para ahogar, para ayudar. Ahí está su domicilio. Ahí está el nombre del domicilio de la persona. Muchísimas gracias. Ya. Pues ahí está el Dr. con Daría. Muchísimas felicidades por haber separado el dinero. Y antes de que el Dr. vaya a decir otra cosa, pues... No es como creer. Es que uno de alguien le escucha. No, no. No, no, no. Para una, para otra. No, no, no. Gangstem recommend. Es surm kilómetros, es suda. Nosotros, nosotros... Unares relacionados... Unas oraciones así que no se echen. Ahí es echa. Porque acá la estamos ocupando acá. Esos sí, conütodo. Sí, sí. No, ¿cómo crees? No están para saberlo, pero yo ya realmente bendigo al mundo por toda la cohesión y por todos los enfermos. Estamos todos ya, pues, ya primero la pandemia, y en seguida, pues, hay más enfermedades que se acumulan durante la vida del mundo. Ahorita tengo 81 años. 81 años, sí. Pues, que sean muchos más, don Javier, que Dios te siga bendiciendo con mucha salud y que siga adelante. La buena, ¿cuál es su sentadito? Perdónenme la pregunta. Sí. ¿Usted trabaja aquí? Sí, sí. ¿Aquí es su casa? Antes estaba yo bien aquí en este lugar con una licenciada, acompañando el testigo a un pariente. Y le dice, hasta aquí, ay, que salió aquí de mis muchachas que tengo aquí trabajando. Bueno, licenciado, bueno, hay aquí, ¿quién? Sí, sí, muy buena la licenciada. Y, por supuesto, que usted, pues, imagínese. Soy el amigo de Magallanes, hombre. Ay, qué bueno. Allá estuvimos con el chato, el del mariachi, estuvimos el día que cayó el aguasaje. Antier, antier. Sí, sí, sí. Antier, el mariachi Magallanes, muy buen mariachi, ¿no es cierto? Sí, sí, qué bueno, me da gusto y que lo conozcan a Magallanes. Claro. Y me da también mucho gusto que muchas personas visiten. Unas personas, pues casi a día hay que tener personas de aquí, de aquí. Ya se echó el comercial para Magallanes. La verdad es que sí, una comunidad muy bonita, ¿no? Vamos a estar por ahí, por ahí con ustedes. Don Javier, pues, muchísimas gracias, aquí es su casa. No, nos traes como aquí, de ustedes. Rosita, me acompaña el señor. Una y mil gracias. No, no tiene nada. Tiene la dirección de esta señorita para... Sí, cual, se lo tiene, se lo trae. Que salga muy bien de la aparación. Que salga muy bien. Muchísimo, gracias. Gracias. Venga, me van a checar todavía. No sé si ocupe la aparación. Ojalá, ojalá que todo salga bien. Que todo salga bien. Muchísimas gracias. Besamos para servir. Sí, a todos también. Señor, me lo bendiga. Sí, me lo bendiga. Y espero que haya mucha gente igual que usted. Gracias, gracias. Gracias, señor. Porque aquí es su casa. Gracias. Con permiso y muchísimas gracias. Dios los bendiga. Sí. Oraciones. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Acompáñanos, si está aquí. Gracias. Gracias.